Caracas, 7 de julio, Noticias 24 Guaros de Lara comenzó con victoria su actuación por la postemporada de la Liga Profesional de Baloncesto, LPB, luego que este viernes derrotaran 81-55 a Huayqueries de Margarita, en un encuentro disputado en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Lea también, Federer se clasifica a octavos de Wimbledon y supera a Connors, los larenses fueron comandados por el pivot Gregorio Echenique, quien aportó 14 puntos y 8 derrotas, seguido por Luis Betelmi, 12, José Vargas, 10, y Gisler Guillent, con 9 unidades. Por Huayqueries destacó Derwin Ramírez, con 11 tantos, Francisco Centeno, con 10, y Juan Coronado, quien salió de la banca para marcar 10 y capturar 9 rebotes. Ambos equipos volverán a medirse este sábado a las 6 de la tarde en el mismo escenario. En otro compromiso de la jornada, Cocodrilos de Caracas se impuso a gigantes de Guayana 86-81 y, de esta manera, fue el único equipo que se llevó la victoria en condición de visitantes, ya que el partido se escenificó en el gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz. Los capitalinos se impusieron gracias a los aportes ofensivos de sus importados, liderados por Anthony Mitchell, con 18 puntos, Carl Elliot, con 16, y Wendell M. C. Kines, con 12. Entretanto, por los jugadores criollos figuraron Giovanni Díaz y Nelson Palacios con 14 y 13 contables, respectivamente. Por gigantes, que este sábado buscarán igualar la serie en su casa a las 7 de noche, Axier Sucre se creció con 18 puntos y 15 rebotes, aunque esto no fue suficiente para frenar a Cocodrilos. Por su parte, Trotamundos de Carabobos se amparó en la actuación de sus jugadores importados, Terrell Stoling y Sani Sakakini, para plantarle cara a Bucaneros de la Guaira, que derrotaron con Pizarra de 85 a 74 en el Forum de Valencia. Estoling y Sani Sakakini se bajaron con 18 tantos y 20 unidades, respectivamente, y lideraron una fuerte ofensiva que le permitió a los azules sacar una ventaja que fue imposible igualar por los guaireños. Pese a la derrota de su equipo, el colombiano Michael Jackson totalizó 33 puntos y el norteamericano Tyron White contabilizó 10 puntos por la visita. En el último partido de la jornada, Panteras de Miranda se llevó el primero de la serie ante Toros de Aragua con marcador de 90 por 84, en un partido disputado en el remozado gimnasio, José Joaquín Papa Carrillo, del Parque Miranda. El estadounidense Trey Gilder fue pieza fundamental en la victoria, tras encestar 33 puntos, tomar 10 rebotes y asistir en 6 oportunidades para guiar a los felinos a su primera victoria en postemporada, luego de volver a esta instancia, algo que no hacían desde el año 2005. A Gilder lo secundó Carlos Margarito, Cedeño, con 16 contables, y Morris Sierra Alta se bajó con 10 más. Por Toros, Hélder Jiménez destacó con 30 puntos, Alejandro, Tapipa, Barrios con 21 puntos y Edwin Mijares con 13. Esta llave seguirá la acción este sábado a las 7 de la noche, con información de OVN.